¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a TecnoFlix. En este programa, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Windows Home Studio y Moops. Así que nada, vamos a dar la nota para chequear un poco más estas aplicaciones. Windows Home Studio es una aplicación que ha sido rediseñada por la empresa que la ha creado, Microsoft, con el objetivo de poder diseñar o crear aplicaciones por uno mismo. Obviamente, el app brindará plantillas para el usuario para que éste pueda continuar el trabajo por sí mismo. La aplicación te permite descargar el código fuente y accedes desde un portal web. Lo que sigue son los cuatro pasos para elaborar tu aplicación en Windows Home. Primero, tener una idea. Esto quiere decir tener un nicho de mercado en tu idea, para que tengas cogida. Segundo, agregar contenido como imágenes, RSS y redes sociales. Es importante que lo que creas sea accesible en unos clics. Tercero, escoger el estilo para tu aplicación. Esto quiere decir que debes de escoger una escala en relación con la finalidad de la aplicación y en su contenido. Por último, debes ser tú quien pruebe, experimente y evalúe en qué cosas se puede mejorar y editar para crear un buen producto final. Moops es la aplicación para quienes practican actividades físicas y les ayudará en realizar mayores actividades para quemar calorías a diario. Adquirida recientemente por Facebook, Moops aprovecha el poder captar información a través de sensores dentro de nuestros teléfonos. La aplicación nos muestra cuántos pasos o kilómetros recorremos en todo momento, ya sea que hagamos ciclismo, caminatas o trotemos. Su fácil uso hace que cualquiera pueda familiarizarse a la aplicación. ¡Suscríbete al canal!